Seamos amigos o no seamos amigos, yo a Cristian Nodal le deseo lo mejor del mundo. Después de todos los dimes y diretes que se han dicho acerca de la relación de Belinda y Cristian Nodal, uno de los principales temas que siempre salen a la plática cuando uno tiene nueva pareja son los exnovios. Aunque supuestamente ellos ya hayan dejado el pasado atrás, siempre sale su tema a relucir. Y en estos momentos Lupillo Rivera le está dando consejos a Cristian Nodal para prevenir que este salga lastimado de una forma u otra. Inmediatamente después de que Belinda y Cristian Nodal anunciaran que sí estaban en una relación, las exparejas tanto de él como de ella salieron a flote inmediatamente. Todo el mundo quería preguntarle su opinión. Y aunque no siempre pudimos confirmar el amor entre Lupillo Rivera y Belinda, vaya que los vimos bien juntitos en varias ocasiones. Hay que recordar que hasta en un momento salió un video, en el cual pudimos ver que Lupillo Rivera llegaba a la casa de Belinda muy noche. Y pues claro está el hecho de que Lupillo Rivera se tatuó la cara de Belinda en el brazo. Yo creo que la relación entre Belinda y Cristian Nodal nunca le pasó por la mente a Lupillo. Y estoy segura que de haberlo sabido, mejor se hubiera hecho un tatuaje de henna. Al final del día parece ser que Lupillo Rivera no le tiene ningún rencor a Cristian Nodal. Porque en cuanto él se enteró del incidente que tuvo Cristian Nodal en un avión privado, este le quiso dar un consejo. Lupillo Rivera le recomendó al joven cantante que mejor dejara de usar los jets privados y que mejor usara un avión de línea comercial, mencionando Mucho cuidado con los aviones privados, que piense dos veces antes de usar un avión privado. Cuando Lupillo Rivera le dio este consejo, inmediatamente se nos vino a la mente el recuerdo que tenemos de su hermana Jenny Rivera, ya que lamentablemente la diva de la banda así perdió la vida. Y bueno, ya que estamos hablando de la familia de Lupillo Rivera, Don Pedro Rivera, el padre de Lupillo, quiso romper el silencio y dio a conocer cómo se encuentra su hijo. Luego de que saliera a la luz el noviazgo entre Belinda y Cristian Nodal, Don Pedro le aseguró al programa Venga la Alegría, que su hijo estaba bien y que él estaba listo para cualquier contienda. En una entrevista Don Pedro mencionó, Él se encuentra muy bien, está como hueso, siempre listo, para cualquier contienda. Obviamente en esta entrevista también le iban a preguntar a Don Pedro, qué era lo que opinaba acerca del tatuaje de Belinda, que tiene en el brazo Lupillo Rivera. En pocas palabras Don Pedro aseguró que el cantante ya está grandecito, y mencionó lo siguiente, Hay que recordar todos, que ya cuando los niños cumplen 18 años, los adopta la sociedad y el gobierno, entonces ya no puedes faltarles al respeto, ni darles ese tipo de consejos. Por si esto no fuera suficiente todo este tiempo, Lupillo Rivera ha sido blanco de miles y miles de burlas, además de que le han preguntado demasiado sobre su exnovia, ya que ellos jamás confirmaron si sí andaban o no. Todo lo contrario a lo que Belinda está haciendo con Cristian Nodal, y es que recientemente a través de redes sociales, Lupillo Rivera ha estado mandando varias indirectas, por ejemplo cuando subió a su cuenta de Instagram, un fragmento de una canción, la cual puso en el preciso momento donde dice, Y no es por presumido, pero te veías mejor cuando eras mía. Ay, 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 tráete en serio la botella, porque Lupillo Rivera nos comparte su dolor, o al menos las indirectas que le está mandando. Y es que a pesar de que no mencionó tal cual el nombre de Belinda, Lupillo Rivera compuso un sencillo para identificar a una mujer celosa y posesiva, y es que antes de que empezara a sonar la canción, en la cual se puede escuchar a una mujer de fondo reclamando, Lupillo Rivera mencionó, se me ocurrió componerle una canción a las tóxicas, es una probadita. En una parte del tema podemos escuchar también, si las tratas bien o las tratas mal, si les das todo lo que quieren, para que no se quejen, al final da igual, todo le molesta, todas mis exes, resultaron re tóxicas. Vaya, 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 definitivamente aquí no van a terminar las indirectas, así que quédate bien al pendiente, porque cada vez que salga una de ellas, yo con mucho gusto te hago un video nuevo, pero al final de cuentas ya sabes que lo que más me interesa es saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Cómo crees que Lupillo Rivera se esté sintiendo? ¿Crees que como lo dijo su padre, él se encuentre bien, y que al final de cuentas no le importa esto? ¿O definitivamente sí le caló? Y por eso está componiendo y mandando tantas indirectas. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, activando la campana de notificaciones, dando click aquí abajo. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. En todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca, y lo único que tienes que hacer para no perderte nada de nuestro contenido, es dar click aquí en Seguir. Espero que tengas un maravillosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.